¡Eeeeeeeh! ¿Qué? Pasechablería Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a otro episodio de ModoCarreras con el Milan Y vamos a continuar... estamos en el mercado de invierno y estamos... casi a mitad de temporada, podríamos decir y somos líderes, somos líderes de la Serie A y vamos a intentar seguir ahí hasta el final, ¿no? Ya veremos lo que aguantamos aquí pero de momento estamos y... eso es lo que cuenta, ¿no? No, realmente lo que cuenta es estar ahí al final, pero bueno, da igual Por lo menos vamos a Tener en la memoria siempre que Que hemos estado líderes Y eso es importante En fin, estamos en el mercado ya de invierno Y vamos a ir viendo Todo, ¿vale? Porque estáis viendo aquí Muchísimos mensajes, vamos a ir viéndolo poco a poco TheDunker TheDunker me dice que se quiere ir Sinceramente Yo es algo que no entiendo, ¿vale? Que TheDunker se quiera ir es algo que no termino de comprender TheDunker es su jugador que Puede que Incluso esta temporada antes de que acabe Va a pasar a ser Titular, es algo que no entiendo Es algo que no entiendo El que se esté quejando de minutos, ¿no? Tenemos aquí a Romagnoli Que tiene una oferta del español Pero Romagnoli, yo creo que ya hemos visto Muchas veces, ¿no? Que Romagnoli es un jugador Top, es un jugador que tiene muchísimo potencial Y que Para mí es fijo Para mí es un jugador fijo de cara al futuro, ¿eh? Romagnoli, os digo, 87 de potencial Yo creo que es un jugador que no Que no va a salir Ahora mismo es suplente Bueno, por la lesión Hay una lesión ahí Y va a ser más importante ahora mismo Ya veremos Ya veremos qué ocurre con él Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos a ir poco a poco con esto que Que tenemos aquí Vaca se ha ido al Chelsea ¿Vale? Vaca ya no lo tenemos en plantilla Y eso es bueno porque hemos recibido Bastante pasta por él Y la Padula se ha ido a Bolonia Lo mismo que con Vaca, ¿no? Tenemos aquí informe del filial Tenemos oferta por Antonio Donnarumma Del Frosinone Me ofrece lo mismo que yo he aceptado En otros momentos Así que vamos a aceptar Y vamos a esperar que ocurre Antonio Fontana Es un juvenil que quiere marcharse Vale, Antonio Bueno, aquí estáis viendo que Villalba Lo he subido Villalba es un jugador que he subido ¿Vale? Es un juvenil que he subido Los otros ahora mismo Yo diría que no los he subido No sé si he leído los mensajes Igual no he leído estos mensajes, ¿eh? Lo miramos ahora Fontana y Mendoza No vamos a tardar nada en mirar Si estos jugadores tienen nivel O no Luis Mendoza Me suena a ver que no Pero Fontana no me suena, tío Antonio Fontana Vale, tampoco Pues ya está Si estos jugadores no los he subido Y había algo así Era por eso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos una oferta por Gabriel Portero que también tiene que salir Del equipo 13 millones y medio ofrece el Celta 15 llegó a ofrecer el Betis Así que vamos a intentar llegar A esas cantidades, ¿no? Vamos a intentar Que el Celta llegue a esos 15 millones Que estaba dispuesto a pagar El Betis Vale Bien, bien Porque estáis viendo que estamos Consiguiendo bastante dinero Estamos consiguiendo bastante dinero Y eso es bueno Vale, el Celta acepta los 15 millones Me parece perfecto Fuera esto Y tenemos a Plichari Que tiene una oferta Vale, Plichari Situación 74 de media 18 años Sin foto Pero tiene 82 de potencial Tiene un potencial Bastante alto Y tiene 18 años aún 18 años es una tontería Entonces vamos a pedir Vamos a pedir Una buena cantidad ¿Vale? Vamos a pedir 10 millones Por él Si me pagan 10 millones Por él Que se lo lleven Si no Prefiero esperar A una oferta de cesión Por este jugador Porque es un jugador Como digo Todavía puede crecer bastante Y tiene tan solo 18 años No llega a 10 millones Adiós Adiós He visto Poznam Y me ha salido la Z Tío, madre mía Bueno, ahora hay 6 objetivos También tenemos una oferta Madre mía Bueno, creo que esto ya lo vimos La oferta de renovación de Bélgica Me habéis dicho que acepte Una selección de Sudamérica Porque hay Cupa América Final de temporada Sí Podríamos Podríamos intentarlo Podríamos intentar Aceptar una oferta De una selección de Sudamérica Si no llega la de Italia Si llega la de Italia Seguramente voy a coger La selección italiana Pero si no Pues esperaremos Como digo Una selección de Sudamérica Eh Juvenil finaliza su contrato Eusebio Vázquez Yo no sé si este jugador Me había dicho algo Yo creo que no Bueno, The Dunker Que si tiene futuro Si tiene futuro, tío Todo el mundo preguntando Por el futuro de The Dunker ¿Cuántos partidos Ha jugado The Dunker? No, en serio Quiero ver ¿Cuántos partidos Ha jugado The Dunker? Y es que a lo mejor No ha jugado nada Ha jugado 14 partidos Y los titulares Han jugado 23, 24 Y 24 Ha jugado Más de la mitad De los partidos Que han jugado Los titulares No me parece Que haya jugado poco A mí No me parece Que haya jugado Poco 14 partidos No sé Yo creo que hay jugadores Que han jugado menos No lo sé No lo sé Pero yo creo que hay jugadores Que han jugado bastante menos Zipkovic ha jugado 4 partidos Fareñez ha jugado 4 partidos Calabria 5 6 6 6 6 6 10 14 14 15 15 Romagnoli De los suplentes Es el tercero Que más ha jugado De los jugadores Exagerada La queja De Dendonker Me parece muy exagerada No lo voy a vender Evidentemente Es que no Es que me parece Me parece que no No tiene sentido Me parece que no tiene sentido La queja de Dendonker Finaliza su contrato Luis Mendoza Adiós Tiene 55 Así de media Tenía Paso Paso Si te quieres ir Te vas Yo no te voy a retener aquí Vale Vamos a ver en un momento Porque Creo que tenemos Un buen presupuesto Creo que tenemos Un presupuesto interesante Vamos a verlo ahora Oferta de Nueva Zelanda Evidentemente Evidentemente Voy a rechazarla Tenemos hasta el 22 de febrero Que acaba la de Bélgica Veremos Fontana también se va Pues adiós Adiós Uno menos Ibercara Vergara Vergara que vuelve de cesión Vergara Veamos Vergara tiene 80 de potencial Y no se que media tendrá Ahora mismo 74 Es lo último que yo tengo Ahí apuntado No se si ahora mismo Tendrá más de 74 Pues seguramente si Aquí no me tengo que meter Aquí no me tengo que meter No me tengo que meter En menú de plantilla Vamos Tío Venga Aquí debe estar Vergara Gerson Vergara 75 de media 80 de potencial Como he dicho antes Y antes de hacer nada Tenemos que Renovarlo Tenemos que renovarlo Porque habéis visto Que el contrato acaba En 6 meses Vamos a renovarlo Lo primero Y ahora vemos Si lo cedemos O que Yo creo que si Yo creo que si Lo vamos a ceder A ver Ocasional Alcuela Si ocasiono Alcuela Vale Bien 4 años Vale 4 años Podría haber intentado 5 Podría haber intentado 5 Pero bueno Da igual Pasamos a esto Y el sueldo 65.000 Venga Vamos a aceptarle Lo que ponga Lo que ponga Ya está Vale Pues Vergara Vergara Que renueva Y Después de esto Pues no sé si me queda Alguien por renovar Me queda alguien por renovar Que si Acaba La cesión Porque que si Está cedido Por el Atalanta Que si Acaba la cesión Del Atalanta Y seguramente Si hay una tercera temporada Intentaremos ficharlo Y después tenemos A Felicioli Que está cedido Ahora mismo A Felicioli Yo creo que Deberíamos Recuperarlo Renovarlo Y después Lo vendemos O lo volvemos a ceder O hacemos lo que sea Con él Pero Si no lo Si no lo recupero Voy a recuperarlo Vale Me cuesta 180.000 Pero es que Si no lo recupero Va a acabar contrato Y se va a ir gratis A otro equipo Y no quiero que se vaya gratis A otro equipo Quiero que se quede aquí Quiero que se quede aquí O Quiero venderlo Quiero hacer lo que sea con él Pero no quiero que se vaya gratis Y no tener ningún beneficio Vamos a Bueno Ya lo he recuperado de cesión Vamos a Renovarlo Y ahora lo volvemos a poner Cedible Vale El sueldo actual De este jugador Es de 10.000 Vamos a ponerle 20 No sé El doble Es que no sé No sé La verdad Me dio un millón de prima de contrato Es que no No sé muy bien 24 24 A ver Te voy a bajar esto Porque creo que te lo he subido demasiado Y venga Te lo dejamos así en 24 Vale Ha aceptado Vale Perfecto Pues Felicioli Vuelve al equipo Y A ver Dónde está Felicioli Felicioli Dónde te metes Y dónde se mete también Vergara Que los vamos a poner Cedibles A los dos Yo creo A ver Yo creo que sí Porque Vergara Es que Aún tiene crecimiento Hasta 80 de media Tiene un crecimiento interesante Lo que pasa es que tiene ya 24 años Vergara Tiene ya 24 años Vamos a ponerlo transferible Tiene ya 24 años Tío Yo creo que ya Es momento de ir pensando En quitarlo de en medio Y Felicioli Bueno Felicioli tiene 21 Tiene 76 de potencial Todavía Todavía tiene un crecimiento de 8 Que no es poco Es que vamos a intentar Cederlo de nuevo Vale Pues Listo todo esto Partido contra el Torino Es verdad Que seguimos aquí con la liga Evidentemente Seguimos con la liga Tenemos copa ahora En este mes Sí Tenemos copa este mes Contra el Foggia De segunda división Entiendo Porque no De primera no me suena Y tenemos Tenemos partidos interesantes Tenemos el Torino El Nápoles La copa Y de nuevo Sassuolo El Nápoles El mes de enero Va a ser clave Si queremos Ganar la liga Partido contra el Torino Vamos con los titulares Con lo mejor que tenemos Y vamos a intentar ganar Caranoglu va a jugar En el lugar de Alexis ¿Qué le pasa a Alexis? No sé qué le pasa a Alexis Pero se pierde el partido Vamos allá tío Torino Torino-Milán Marca Mutu ¿Quién es Mutu? No sé quién es Mutu No lo sé No tengo ni idea De quién es Mutu Pero ha marcado Ha marcado Y el Torino Me está jodiendo Vamos a empatar tío El Dunker Melano Madre mía Melano Y encima con ese nombre tío Suso marca el 2 a 1 Pero no va a ser suficiente No va a ser suficiente El Torino me gana 2 a 1 El Torino De verdad tío Tenéis que venir aquí A joderme Con goles del Mutu Y el Melano Me tiene que ganar El Torino Seguimos siendo líderes Pero claro Ya no tenemos margen de error Cero El margen de error Ahora mismo es cero Pero cero No es cero Es menos uno Es negativo El margen de error Bueno pues habrá que ver Qué hacemos Se interrumpen las negociaciones De todo el mundo Por qué los jugadores No se van del equipo Gabriel Se rompe Y Donnarumma también Por qué los jugadores No se van del equipo tío Por qué los jugadores No se van del equipo Qué les pasa No en serio Qué les pasa Por qué no se van No lo entiendo tío No lo entiendo No lo entiendo Alguien sabe por qué Los jugadores no se van Por qué rechazan Todo el rato Las ofertas Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Viglia Viglia Vamos a ver Vamos a ver Cuándo podemos sacar por Viglia Vamos a ver Cuándo podemos sacar por Viglia Pero vaya Que tío Me ponen muy nervioso De verdad Me ponen muy nervioso Estas mierdas tío Me ponen muy nervioso Estas mierdas Es que no entiendo Por qué motivo Rechaza el contrato ¿Por qué no te vas Gabriel Al Celta O al Betis En su momento ¿Por qué Donnarumma No se va a ninguno De los tres equipos Que han aceptado ofertas? No lo entiendo Gabriel ha tenido oportunidad De irse al Celta Y al Betis Y no se ha ido a ninguno De los dos ¿Por qué? No lo entiendo Y Donnarumma igual A tres equipos Se ha podido ir Donnarumma Y no se ha ido a ninguno No lo entiendo No lo entiendo De verdad No lo entiendo Partido contra el Nápoles No Es que no lo entiendo No lo entiendo En serio No lo entiendo Interés por Borja Mayoral Si el Madrid a mí No me lo quiere ceder ¿Qué quieres que haga yo? Puedo intentar ficharlo Pero Puedo intentar ficharlo Sí Puedo intentar ficharlo Negociar cesión Ah Ahora sí quiere negociar En Madrid una cesión Buah Qué bien Qué bien Pues nada Vamos a negociarla Cesión De un año No Cesión de un año Venga ¿Y por qué? He pedido un año Porque no puedo pedir dos Eh Repartirnos el salario Vamos a intentar Pagar un 30 A ver si cuela No No cuela Eh Vamos con un 50 50-50 Tío Eh Vale Un 50-50 Vale Pues ahora solo queda Que Borja acepte Ahora solo queda Que Borja acepte Vale Pues Eh Esto listo Esto es poco importante Esto no No tiene ninguna importancia Pero bueno Lo podíamos hacer Y lo hemos hecho Eh Nápoles Nápoles 11 titular A ver ¿Qué le pasa a Alexis Tío? ¿Está lesionado? Hostia Sí, sí Alexis se lesionó Tío Estoy que no me entero de nada Estoy que no me entero de nada Está Bonucci lesionado Y Alexis Verdad Se lesionaron los dos mejores jugadores del equipo Eh Vale Musakio está sancionado para este partido Jugará Lucas Y el resto El resto está Se queda igual Vale Pues venga Vamos al partido contra el Nápoles En casa Y Y después de perder contra el Torino Y el Nápoles Después de perder contra Atalanta Vamos a ganar Nápoles en casa Tío Es un rival directo Y es un rival al que tenemos que ganar Suso marca en el minuto 2 Suso de verdad Es Es el mejor delantero que tenemos Y es el único que mantenemos Del Milán ¿No? Del Milán real Porque Calonoglu Bueno, Calonoglu es suplente Calonoglu es suplente Ha marcado parejo el 2 a 0 Calonoglu ha fallado un penalti Me parece perfecto Insigne marca el 2 a 1 Florencia el 3 a 1 Vale Y ahí está Sentenciamos el partido Con ese 3 a 1 Y 3 puntos 3 puntos muy importantes Que nos llevamos El Frosinone gana 2 a 0 A la Juve Por un momento había leído La Fiorentina Sí, la Fiorentina es el de abajo La Fiorentina que ha empatado Con el Genoa Bien, tío La Juve pierde La Fiorentina que ha empatado Y nosotros sumamos 3 Contra el Nápoles Así sí Así sí, ¿vale? Vamos a seguir con los entrenos Y Villalba Que está jugando de suplente Que va a jugar ahora, ¿eh? Villalba va a jugar ahora Va a jugar al equipo suplente Voy a poner ahora Al equipo suplente Porque Después jugamos Contra el Sassolo Este partido es contra un equipo De segunda división En casa Las probabilidades de perder Son nulas Es que no hay Cero Otro más De verdad Que alguien me explique esto Que alguien me explique esto ¿Por qué Todos los jugadores Rechazan Rechaza a Gabriel Rechaza a Donanuma Rechaza a Biglia ¿Por qué? No lo sé No lo sé No sé nada No lo sé Pero es que no me parece normal No lo sé Pero es que no me parece normal Feliccioli ahora quiere jugar Acaba de llegar De la sesión Que te he traído Para que no te vayas gratis Y me estás pidiendo ahora jugar Pues No, no, no No vas a jugar, ¿eh? No vas a jugar Va a jugar al equipo suplente Lo he dicho antes Porque este partido cae Uf, es que este partido cae El martes y el siguiente domingo Es jugar los titulares Los titulares, a ver No, venga Que jueguen los suplentes, tío Que jueguen los suplentes Que Que no juegan nunca Vamos a ser sinceros No juegan nunca, tío Vamos a darle la oportunidad En este partido Romagnoli Vuelve al once suplente Porque Bonucci ya está recuperado Y Va a jugar el siguiente partido Bonucci Y el resto De momento nada Porque Alexis sigue fuera Feliccioli y Vergara Los podría poner por el banquillo Al menos Al menos alguno de ellos Sí que podría ponerlo por el banquillo Vale, vamos a poner a Vamos a hacer así Un momento Ya esto lo pondré bien después Y nada Feliccioli Lo vamos a meter aquí Por Este de 62 y media Y ya por lo menos Tenemos un par de defensas En el banquillo Vale Listo Vamos al partido Partido contra El Foggia De segunda división Entiendo Del Calcio Y venga Vamos con los suplentes Y vamos a ganar Espero Más vale No lo sé Villalba Marca Ganemos el partido A ver No nos pongamos nerviosos Vale Marca Zipkovic Ya está tío Ya está tío Era fácil No era fácil Meterle un gol A un equipo de segunda Marca Zipkovic Otro gol Venga bien tío Así sí Venga ya Si marcas un tercer gol Zipkovic Ya Es una sacada brutal ¿No? La que hace Simic Ha entrado por Lucas Y Zipkovic Que marca el tercero Oye Así sí Zipkovic Así sí tío Era uno de los que Tenía menos partidos Pues igual a partir de ahora Tienes más Igual a partir de ahora Confío más en Zipkovic Con este hat-trick Que ha hecho en Copa Vale Bien Y en Liga Estamos ya Dos puntos por encima De la Fiore Con un empate Soy líder Soy campeón de invierno Quiero decir Con un empate Soy campeón de invierno Vale Entiendo que Borja Se ha ido al Alavés Porque el Alavés Va a jugar más que aquí Lo que no entiendo Es que Nosotros estábamos Más avanzados Que el Alavés En la negociación Y ha sido el Alavés El que ha acabado fichando Pues vale Pues vale Me habéis dicho por cierto Que mire jugadores Que acaban contrato No es mala idea No es mala idea Todavía queda mercado Vale Y de hecho Lo podemos Podemos traer a jugador Que sea fuera de mercado Vale Pero sí 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 Es interesante Es interesante eso De ver algún jugador Que acabe contrato Para la próxima temporada Próxima temporada Que ya he dicho varias veces Y vuelvo a repetir No sé si habrá Yo ya lo he dicho tío Depende de vosotros Yo cuando acabe la temporada La segunda temporada Haré una encuesta Y en esa encuesta Os propondré Hacer una tercera temporada O empezar otra serie Es tan fácil como eso Vale Quiero mirar Bueno es que Paso de mirarlo ahora Vale Paso de mirarlo ahora Porque voy a tardar mucho tiempo Vale Ya para el próximo episodio Si eso Miro los jugadores Que acaban contrato Y si hay algún interesante Que podamos fichar Pues lo hacemos ¿No? Locatelli Seguro que acepto esta oferta Y Locatelli se va Sin pensárselo al Betis tío Pero no lo voy a aceptar Evidentemente Pues nada Pues ya está Llegan ofertas aquí Por los jugadores Que no tienen que llegar Y cuando llegan Por los jugadores Transferibles Pues los jugadores Transferibles Rechazan los contratos Y se quedan aquí Y se quedan aquí Y muy bien todo Muy divertido todo Oferta del Atleti 46 millones Por Andrés Silva Tío Y me dice ahí Que puedo pedir hasta 66 Joder Andrés Silva Andrés Silva es una maravilla ¿No? Y la tengo yo Y me la voy a seguir quedando De momento Seguimos avanzando Porque aquí Llegan ofertas Si son ofertas Que no me interesan Así que Pasando completamente Partido contra Sosolo En este mes de enero Que Está costando un poco Pero bueno Estamos yendo bien Realmente ¿No? Hemos fallado contra el Torino Pero le hemos metido Tres al Nápoles Le hemos metido Tres al Folla En Copa Oye No estamos mal No estamos tan mal Bonucci va a entrar De nuevo en el once Está tocadillo Pero Pero a Bonucci Seguro que le gusta jugar Este partido tan importante Contra el Sosolo Jugamos fuera Y jugamos el último partido De la primera vuelta El partido que va a decidir Si somos campeones de invierno O no Estamos a dos de la Fiorentina A cinco De la Roma Fiorentina y Roma Son segundo y tercero Vale 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 Supongo que vale Y supongo que La Juve subirá Subirá en algún momento O no Quién sabe O sea Sosolo Milán Vamos a lo nuestro Vamos a ganar Y intentar seguir en lo más alto El Inter empieza ganando al Nápoles Me interesa que empaten E incluso que ganen Nápoles Que estamos abajo de la clasificación Roja directa A Ricardo Rodríguez ¿Qué estás haciendo tío? ¿A qué juegas? ¿Por qué te sacan una roja directa? La Fiore perdiendo La Fiore perdiendo Y Soriano ¿Qué marca? No me jodas tío Es que es normal que perdamos yo Mario marca el empate Venga un empate por lo menos tío Un empate con 10 tío Hemos sacado un empate de mierda con 10 Pero mira Hemos sacado un empate Y le hemos metido puntos a la Fiorentina Me parece increíble Nápoles y el Inter también han empatado entre ellos Madre mía Si al final va a ser hasta bueno el empate Al final va a ser hasta bueno el empate Somos campeones De invierno Y con esto lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio ¿Tenemos un mensaje? Jugador sancionado Sí, la roja directa Ricardo Rodríguez Que ya veremos Ya veremos En fin Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Como estaba diciendo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 Gracias por ver el video.